Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Te quiero cerca, te quiero nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así, desde el cerro varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno. Te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y hervido, mi puerto nuevo, ay sí, así, te quiero así, querido puerto, futuro en calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Chile se está secando y no solo Chile, lo mismo pasa en Australia, España, California, lo mismo pasa en muchas partes del mundo, el mundo se seca, nosotros nos estamos secando y no solamente un año de sequía, hace muchos años que el agua disminuye, porque Chile se seca, simplemente no tenemos agua para desperdiciar. Ingresa a cuidemoselagua.cl y superemos juntos esta emergencia. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile. ¡Familio, vengan! ¡Familio, vengan! ¡Familio, vengan! Bien, ya estamos nuevamente con ustedes al término del programa Tuvo Local de esta jornada, miércoles 12 de febrero. Le contábamos que seguiríamos acompañándoles con el trabajo de nuestro departamento de prensa. Estuvimos en Tuvo Local, bueno, hablando de la reforma a las pensiones del Pilar Solidario y además de la Ley de Honorario. Una muy interesante conversación con María Violeta Silva, Ceremi del Trabajo y Previsión Social, y Carlos Vidal, economista. Les invitamos para que nos sintonicen, ojalá todo el día, de lo contrario, a partir de las 19 horas con 30 minutos. ¿Quién estará con nosotros aquí en el estudio? Bueno, hay que prevenir naturalmente y tenemos que estar preparados. Coordinaciones regionales por alerta sanitaria de coronavirus. Francisco Álvarez, Ceremi de Salud, estará con nosotros aquí en el estudio. Títulos y volvemos. Funcionarios policiales fueron baleados la madrugada de este miércoles en el sector del Faro Punta Ángeles, en Playa Ancha. Adultos mayores de la región han recibido el aporte adicional de la pensión básica solidaria. Ministerio de Medio Ambiente declaró como zona precordillerana el Saino, el Copín, como santuario de la naturaleza. Presentamos Quinta Visión Noticias. Policías que investigan de civil fueron baleados la madrugada de este miércoles en el sector del Faro Punta Ángeles, en Playa Ancha. En la madrugada de este miércoles, dos carabineros de civil que se encontraban dentro de un automóvil fueron intimidados con armas de fuego por dos individuos en el sector del Faro Punta Ángeles, en Playa Ancha. Los agentes policiales trataron de repeler el atraco con sus armas de servicio, pero los antisociales arremeterían fuego, dejando ambos policías con heridas de bala en sus piernas. En el trabajo del personal del cuadrante, se logró la detención de dos individuos, los cuales uno portaba un armamento, también mantenía una lesión en su mano, producto de un impacto balístico a raíz de la acción de uno de nuestros carabineros, y también uno de ellos mantenía dos órdenes pendientes, una de ellas por robo por intimidación. Los carabineros heridos dieron aviso de inmediato al plan cuadrante, activándose todo un operativo para la búsqueda de los antisociales, llegando al consultorio Quebrada Verde. Por información, llegamos cercanos al sector asistencial, donde son fiscalizadas estas personas, y al momento de ser fiscalizadas, reunían las características entregadas por los carabineros que fueron afectados, y posteriormente se logró la detención de estas dos personas. Los policías se encuentran siendo atendidos en la clínica Valparaíso, sin riesgo vital. Este hecho delictual se suma a lo ocurrido la noche de este martes, donde también una pareja de antisociales armados proceden a efectuar un robo en la bencinera COPEC de Avenida Playa Ancha, amenazando a uno de los bomberos que se encontraba atendiendo. Este hecho también fue repelido por un carabinero de civil, que se encontraba revisando el aire de los neumáticos de su vehículo, por lo que se pudo frustrar el asalto. Y lo que también les adelantara recientemente, 169.000 adultos mayores de la región serán beneficiados con el aporte adicional de la pensión básica solidaria. Más de 169.000 adultos mayores de la región serán beneficiados con el incremento en sus pensiones, aumento adicional de 55.000 pesos, el cual comenzó a entregarse a contar de diciembre pasado para las personas mayores de 80 años. En tanto, los pensionados en el tramo de los 75 y 79 años recibirán más de 33.060 pesos. Mientras que las personas jubiladas menores de 75 años de edad, su pensión será incrementada en 27.550 pesos. Clara Cáceres y Casemiro Solar fueron algunos de los beneficiados que recibieron este aporte extra que les brinda el Estado sus pensiones. Ir acá a Chile atiende para informarme de la asistencia solidaria que me iban a aumentar. ¿Qué le parece? Me parece correcto. Muy bien. Y hay muchas personas que no lo saben, entonces deben acercarse porque les mandan decir, hay folletos que los dan en la calle también, entonces para que se informen. Pero la opinión de don Casemiro fue otra. Si bien destacó este beneficio, criticó el actual sistema de fondos de pensiones presente en el país. Es una estafa esa que le digo a la AFP y lo digo por conocimiento de causa. Porque tengo una hija, yo nunca quise pertenecer a la AFP. Trabajé 50 años en mi vida. Y tengo una hija que aportó a la AFP una cantidad de años y saca 90 lucas. Es una estafa o no es una estafa. Incremento de pensiones que fue aprobado en la llamada Ley Corta de Pensiones, la cual fue enviada por el gobierno tras el acuerdo social que sostuvo con los partidos políticos de oposición. Todos aquellos que están recibiendo esta pensión la van a recibir. Si es que alguno no la ha recibido aún o no se ha enterado de ella, puede venir a las oficinas precisamente de Chile Atiende, de IPS, para poder ver o para poder recibir esta pensión. Sabemos que los muchos adultos mayores finalmente no podían no haberse enterado aún. Esa es parte de la campaña que estamos haciendo hoy día, poder informarles para que sepan que tienen este aumento en la pensión. Aumento adicional que va dirigido a las personas que reciben su pensión básica solidaria de vejez para el 60% más vulnerable a sociedad, de acuerdo al registro social de hogares. Es muy importante que los pensionados y pensionadas puedan contar con su registro social de hogares y lo traigan actualizado para saber si tienen o no este derecho, para que no tengan que estar haciendo doble trámite. El 60% más vulnerable a la población, hay requisitos de residencia y otras cosas que nosotros no podemos dar más en detalle, pero lo importante es caso a caso. O sea, cada persona debía, como decía la Ceremi, hay muchas personas que, así como la señora Clarita, que hoy día se entera que tiene el beneficio y lo empezó a percibir desde ahora. A nivel nacional serán más de 1.600.000 los pensionados que serán beneficiados con el incremento de las pensiones que reciben mensualmente. El Ministerio de Medio Ambiente declaró como zona precordillera el Saino, el Copín, como santuario de la naturaleza. Después de cinco años de trámites y gestiones por la comunidad de Campo de Jagüel, el Ministerio de Medio Ambiente decretó más de 6.000 hectáreas de la zona precordillerana de la laguna El Copín y el Saino de Santa María como santuario de la naturaleza. Una importante noticia para la ciudad, la cual fue destacada por el jefe comunal. Yo hoy día quiero agradecer públicamente a todas las personas que ayudaron a que hiciéramos este logro, empezando principalmente por la comunidad de Campo de Jagüel. Creo que si ellos, los comuneros, no toman la decisión de proteger ese santuario, ese lugar, no tendríamos santuario. Después si la Concagua, liderada por Jorge Omada también, que hizo un trabajo muy, muy espectacular. Con esta declaración este lugar estará protegido, lo que permitirá realizar con mayor frecuencia gestiones para la preservación de la flora y fauna. Hay que recordar que en la Concagua tenemos los cipresos curaendos, árboles con calquismos en particular y ahora tenemos Santa Filomena. Así que para Santa María es un tremendo logro, ya que nuestras nuevas generaciones van a disfrutar de un lugar muy importante. Pero lo más relevante de todo esto es que ahora nosotros podemos postular algún tipo de proyecto para ir conservando y protegiendo no solamente las floras, sino que también las faunas que hay en el sector, que también es bastante rica. Durante el proceso de tramitación de este lugar como santuario de la naturaleza, también estuvo involucrada la ONG CIEM Aconcagua, quien viene trabajando hace 15 años con la comunidad para conseguir este objetivo. 35% de avance presentan las obras de construcción de Puente 25 de Mayo ubicado en San Felipe. Con mucha alegría los vecinos de Tierras Blanca de San Felipe compartieron este jueves los avances en las obras de construcción del Puente 25 de Mayo, trabajos que durante más de 40 años lucharon para que se concretaran y aún son llevadas a cabo por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y van tomando forma. O sea, para nosotros ya se hizo. Eran muchos años, como les dije, muchas oportunidades, más de 40 años esperando que el puente pudiera salir. La nueva estructura corresponde a un puente de 35 metros de largo y 12 metros de ancho. Con tablero de hormigón armado, también contempla la construcción de accesos y veredas. Hoy día estamos pasando un puente que va a tener doble calzada, un puente que va a tener vías mejor de acceso para los peatones de cruces, pero también casi 1.300 metros de mejoramiento a la calle, a la vereda. Aquí estamos muy contentos con una gran cantidad de vecinos de acá de la localidad de Tierras Blanca disfrutando este momento, un momento que estuvo en duda y que nosotros nos comprometimos y dijimos, este puente va. Las obras que a la fecha tienen un 35% de avance cuentan con una inversión de 2.500 millones de pesos y se espera estén concluidas y habilitadas para su uso en abril de este año. Bien, vamos a saludar a Francisco Álvarez Ceremi de Salud. ¿Cómo está Ceremi? Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Preparados? Sí, estamos todos. Por si es que... Por si llega. Espera, por si llega. Sí. Esperamos, no se trata de ningún invitado. Bueno, sí, podría ser un invitado no deseado. Estamos hablando del coronavirus que ya ha cobrado a más de mil víctimas en el mundo y a muchos otras miles de infectados, afectados al menos. Y, naturalmente, esperamos que nuestro país se mantenga ajeno y lo más lejos de cualquier contaminación. Sí, es por eso que como Ceremi de Salud, en conjunto con los servicios de salud, nos estamos preparando, incluso hemos hecho simulaciones ante un eventual caso de una persona con el nuevo coronavirus. ¿Y de eso, de qué manera? ¿Cómo nos estamos preparando? Se está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica. ¿De qué se trata eso? Estamos fortaleciendo la vigilancia, por ejemplo, en los puertos de entrada, en los barcos que provienen de China. ¿Qué hacemos? Verificamos si es que la tripulación o los pasajeros se encuentran sanos o enfermos. ¿Ya? ¿Qué pasa, perdón, con los cruceros, por ejemplo? Porque podría venir un ciudadano chino que se hubiese embarcado. ¿No hay riesgo allí o hay, no sé, maneras de hacer pesquisas? Es que la ventaja que tenemos con los barcos, a diferencia de los aviones, es que los barcos nosotros podemos tener acceso, antes que llegue el barco al puerto, de saber cómo está toda la tripulación y los pasajeros. Es importante que la autoridad sanitaria siempre ha vigilado las embarcaciones. ¿Por qué? Porque hay varias enfermedades de índole internacional, como la fiebre amarilla, y ahora se sumó el coronavirus. Entonces, siempre hay una vigilancia importante que se hace respecto a cualquier tipo de embarcación. Crucero, barco pesquero, embarcaciones menores. Y en el fondo uno sabe si una persona está enferma o no, porque también, por las leyes del mar, que no están solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, hay una normativa internacional también de salud, que es el Reglamento Sanitario Internacional. En cada uno de los barcos también deben informar cuando van a regalar al puerto que viene una persona enferma, independiente si es sospechoso o no de coronavirus. Hasta el momento no hemos tenido ningún caso. ¿Sabes por qué lo pregunto, Seremi? Porque de pronto en este tipo de cosas, y además en enfermedades de reciente origen, desconocidas, hay mucha desinformación. Por lo tanto, ¿se empiezan a generar estos mitos? ¿O esto que se corre a veces irresponsablemente de datos que no tienen ningún asidero fundamento? Sí, efectivamente han surgido muchas fake news, que en el fondo lo único que hacen es alarmar a la población, o también en las redes sociales, de casos sospechosos incluso en nuestra región, y que efectivamente no han sido confirmadas, ni siquiera han alcanzado a hacer un caso sospechoso. Que para hacer un caso sospechoso tiene que tener un cuadro clínico y tiene que haber estado por lo menos en los últimos 14 días en China, que sigue siendo el país que sigue generando casos primarios. El caso primario es que el brote de una infección parte de un origen, y ese origen sigue siendo China hasta este momento. Han surgido algunos casos secundarios que se generan a partir de los casos primarios de China, en algunos países de Europa principalmente y también del Asia, pero hasta este momento ni a Centroamérica ni a Sudamérica no han llegado. Por eso se hizo el llamado a dejar de mencionar esta enfermedad como una pandemia. Es efectivamente ya cuando la Organización Mundial de la Salud declara que es una emergencia internacional, ya estamos hablando de una pandemia. ¿Y por qué se declara emergencia internacional? No es porque todos los países tengamos que cretar alerta sanitaria, sino es que es por el hecho de que la Organización Mundial de la Salud tiene que velar que incluso los países que tienen menos recursos o aquellos países que están viendo afectados asegurar que tengan el mismo nivel de atención. Es por eso que China, incluso siendo un país súper grande, ha solicitado también el apoyo a la Organización Mundial de la Salud para las medidas de prevención y también de tratamiento. Es cosa de ver como, por ejemplo, el hospital que hicieron en Wuhan, que se demora unos 10 días y que tiene una capacidad de mil camas. Es increíble el ejemplo que nos han dado. Aquí nos demoramos, bueno, está claro, la estructura no es la misma, sin duda, porque son de emergencia, todo lo que uno quiera, pero la rapidez nos asombra completamente. Quisiéramos que aquí se levantaran hospitales con tanta celeridad o con un poco menos de tiempo. Sí, efectivamente, sería lo ideal, pero claramente cuando estamos construyendo en nuestro país, hay que recordar que nuestro país es sísmico. Sí, claro. Y aparte de que estamos en el borde costero, tenemos que subir un poco más el estándar. Sí, sin duda, sin duda. A ver, ¿y cómo se están preparando los centros de referencia? ¿Tienen salas especiales? Los centros de salud asistenciales, hay cinco centros de referencia que tienen toda la capacidad para atender a un paciente eventualmente con coronavirus. Son el Hospital Carlos Van Buren, en el Servicio de Salud del Paraíso San Antonio, en el Servicio de Salud Villanar-Quillota tenemos tres hospitales, el Hospital Doctor Gustavo Fricke acá en Villanar, el Hospital de Guilpue y el Hospital San Martín de Quillota. Y en el Servicio de Salud Aconcagua tenemos el Hospital San Camilo de San Felipe. Esos son los cinco hospitales de referencia. Lo que podemos sí asegurar es que nuestro país de momento está libre del coronavirus. Está libre el coronavirus. Todos los casos que han llegado al país se han descartado. No hemos tenido ni siquiera en la región un caso sospechoso. Así que estamos preparados para enfrentar este nuevo virus. Algo de dengue nomás ahí en Rapanui. Tenemos efectivamente tres casos confirmados de dengue tipo 2 en Rapanui, pero es una situación totalmente controlada, las personas están en buenas condiciones de salud y que hasta el momento no nos ha generado una mayor alerta desde el punto de vista de salud en la isla. ¿Cómo se contagia? ¿Vía saliva, por estornudo, por tos? El coronavirus, desde el punto de vista técnico, es a través del contacto y también de las gotitas. Es por eso que dentro de las medidas de prevención, aparte de la darme las manos, 20 segundos con agua y jabón. Y el antebrazo. Antebrazo. Que son las mismas precauciones que uno debe tener con el refrio común, con la influenza, que este año estamos también bien preparados y a partir del 15 de marzo vamos a empezar a vacunar contra la influenza, pero que además para las personas que viajan a China recomendamos que no tengan contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias y además que no tengan contacto ni con animales muertos ni vivos. Oye, allá extendieron las vacaciones del año nuevo lunar y no están permitiendo que quienes trabajan en empresas puedan retornar a sus trabajos. Puertas cerradas, como mecanismo de protección y de prevención, naturalmente. Respecto a cuando estamos hablando de una emergencia internacional, tal como lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, cada país tiene un margen con el cual uno se puede tomar todas las medidas de precaución. Y cuando estamos hablando ya de casi más de 40.000 personas infectadas solo en China, China tiene que tomar todas las medidas de precaución. Y si es necesario tener una ciudad entera en cuarentena, es una medida... Ahora, el tema es que cuando hablamos de una ciudad en China, estamos hablando de varios... Casi Chile, en una sola ciudad. Claro, estamos hablando de aquí y por lo mismo el riesgo de contagio se amplifica. Bueno, estamos hablando de un país como el nuestro que tiene cuánto menos de 20 millones de habitantes, por ahí. Sí, casi 20 millones de habitantes. Juan tiene como 11 millones más menos, que fue una de las primeras ciudades que se declaró en cuarentena a las personas que vivían ahí. Incluso muchos ciudadanos extranjeros, entre ellos chilenos, que tenían que esperar los días correspondientes al periodo de incubación, que está definido hasta ahora, que son de 14 días, y ahí poder salir de la ciudad y poder volver al país. Bien, entonces, ante la desinformación, ante los fake news, ante lo que sea, dar la tranquilidad a la población, que Chile está libre de momento y esperamos hasta que... ¿Hay vacunas? No hay vacunas, de hecho ahora los científicos están trabajando para tener una vacuna en 18 meses, recién. 18 meses que hoy en día cada vez vemos que rápidamente cuando aparece un virus, cada vez es mucho más rápido generar una vacuna, antes te puede demorar años. ¿Y cuándo uno espera que sea el pic del coronavirus para poder ir descendiendo? Algunas cosas que son importantes. Cuando empieza un nuevo virus y se desconoce cómo tratarlo, cómo manejarlo, cómo prevenirlo, tiene un explosivo aumento. Lo que se ha visto hasta este momento es que hay un cierto control de la propagación. Sin embargo, siguen aumentando los casos, pero ya se sabe o ya se tiene más información del virus. ¿Cuándo cambian las condiciones de las temperaturas? ¿Por qué? Porque actualmente en China hace frío, hay baja temperatura y hay condiciones ideales para que los virus respiratorios se puedan propagar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en invierno, los virus respiratorios están efectivamente en su salsa. Ok, Seremi, se nos acabó el tiempo, nos entusiasmamos, pero ameritaba, ¿no es cierto?, conversar sobre de qué manera nuestro país está previniendo la posibilidad de algún caso de contagio de coronavirus y de qué manera la región también se ha dispuesto para hacerle frente si es que eso fuera. Gracias y que le vaya muy bien. Muchas gracias y dale la tranquilidad a la comunidad. Estamos preparados y estamos libres de coronavirus. Muy bien, gracias Seremi, una vez más. Francisco Álvarez, Seremi de Salud, a propósito de estas coordinaciones regionales por alerta sanitaria de coronavirus. Más noticias. Encuesta digital develó que el 28% de las niñas y niños chilenos han sido víctimas de ciberbullying. Hoy, bajo la celebración del Día Internacional del Internet Segura de los Ministerios de Desarrollo Social, Transporte y Telecomunicaciones y VTR, se presentó la Radiografía Digital 2019, estudio realizado por tercer año consecutivo a 5.500 niños y adolescentes de la región metropolitana para medir su comportamiento con Internet y las redes sociales. El estudio, en su edición 2019, registró que un 54% ha jugado en línea con desconocidos, un 38% ha encontrado contenido inadecuado, falso o grosero en redes sociales y un 28% de los niños y adolescentes ha visto cómo le hacen ciberbullying a otros. Lo que hace de vital importancia tener en cuenta la campaña Conciencia Digital, impulsada por el gobierno desde el año pasado, la cual busca entregar herramientas necesarias para mantener a los ciudadanos informados con respecto a diversas amenazas o riesgos que existen en el mundo online. De esta manera, Subtel realiza las siguientes recomendaciones para resguardar el uso del Internet. Cuida la privacidad de tu información y la de tus seres queridos. No utilices redes Wi-Fi abiertas para manejar información privada. Crea contraseñas seguras. Cuidado con lo que descargas. Procura que los menores de edad utilicen Internet mientras un adulto los pueda supervisar y utilizar herramientas de apoyo como es el llamado control parental. En Valparaíso se realizó el primer caso de mediación judicial juvenil en la región. La Fiscalía de Valparaíso ha implementado el proceso de mediación para aquellos adolescentes que hayan cometido un delito y no tengan antecedentes policiales. Esta iniciativa está en el marco de un plan piloto a nivel nacional para los cambios que serán incorporados a la Ley 20.084 del Sistema Penal para Adolescentes. Dando cuenta del cumplimiento de los intereses de la víctima de ser resarcido en los daños que sufrió en su local comercial, la devolución de la especie, esto ocurrió en el mismo momento de los hechos y finalmente las disculpas por parte del imputado. Pero más allá de eso, yo creo que el proceso de la víctima de haber participado en una instancia que hizo participar tanto a la víctima como al imputado. Un final que fue acorde a las sanciones de la Ley 20.084 y en ese contexto entonces es que la sanción de reparación a la víctima se impuso por parte del magistrado de garantía del juzgado de garantía de Valparaíso, se dio la pena por cumplida en este caso a propósito del informe que entregó una trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial. Este proceso de mediación busca también que las víctimas sean partícipes de las audiencias y exijan la reposición del perjuicio que fueron afectados. En el primer caso registrado en la región, la víctima recibió una reparación monetaria y obligó al adolescente a realizar un tratamiento de rehabilitación por el consumo de drogas. Yo solicité fue reparación monetaria y a la vez una reparación para el joven. Porque es un joven que cometió una falta entre muchas. Este sistema de mediación es una alternativa de reinserción a la sociedad de aquellos menores de edad que cometan algún tipo de delito por primera vez. Recuerdo que un amigo siempre me daba consejos financieros y me decía, hay uno en particular que nunca hay que olvidar. El que se ordena siempre tiene. Bueno, los invito entonces a ordenar sus cuentas con el crédito social Caja Los Andes con tasas imperdibles. Simula hoy tu crédito en CajaLosAndes.cl, otra iniciativa del programa EFI. Caja Los Andes, más caja para ti. Luego de este muy buen consejo, comenzamos a cerrar nuestra edición de noticias en Quinta Visión Televisión. A propósito, www.quintavision.cl es en nuestro portal. Allí están todas las noticias actualizadas además de la región y la programación completa de su canal regional. También están los capítulos informativos de otras jornadas por si necesita revisar o volver a ver, ¿por qué no? Bueno, mire, y en las redes sociales siempre nos detenemos haciendo hincapié en el fanpage Quinta Visión Televisión. Así de sencillo, fácil, Quinta Visión Televisión. Encuéntrenos y bueno, luego lo que puede hacer allí es además de, si no nos ha visitado, darle un me gusta, compartir las noticias a su interés, comentar las informaciones, ser parte de ellas o contactarse con nuestro departamento de prensa. No lo olviden entonces, nuestro fanpage Quinta Visión Televisión. Viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas que esperamos siempre sean las mejores en este verano 2020 y además los indicadores económicos. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía en nombre de todos quienes trabajan para ustedes a esta hora. Pero claro, les invito a seguir junto a Quinta Visión Televisión. Nos vemos. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy. Hemos presentado, Quinta Visión Noticias. ¡Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto! Tu playa ancha, tus bicolores, tus grandes cerros, te quiero así, te quiero así. Desde cerro varón al mundo entero, mal paraíso es luz, un faro eterno. Te quiero grande, te quiero pleno, fuerte y hervido, mi puerto nuevo. ¡Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto! Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así. Te quiero así. Te quiero así.